Caricia El fantástico sonido Caricia es otra cosa 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 Vamos y caballeros, tenemos todo totalmente listo Vamos a comenzar labores, el día de hoy Estamos checando los últimos detalles por parte y conducto de los hermanos Carreras Sonido Caricia de corazón El día de hoy, bueno, pues vamos a comenzar labores naturalmente Y dos, tres, sí, sí, sí Checando los últimos detallitos por parte y conducto de los hermanos Carreras Sonido Caricia de corazón Bienvenidos amigos nuestros, tenemos todo totalmente listo Y dos, tres, sí, ahí está Ahí está, dos, dos, tres, sí Ajá, todo listo ya Toda, ya Todo listo ya Dos, tres, sí Ajá Damas y caballeros, como les recomendamos, como les decíamos, estamos checando los últimos detalles por parte y conducto de los hermanos Carreras Unido Caricia de Corazón. Bienvenidos a la gente maravillosa que bueno, el día de hoy nos está acompañando en este maravilloso programa. En este lugar en el cual estamos de regreso, Colonia San Isidro, la ciudad de Las Mojarras. Por supuesto, la Colonia de Las Mojarras, que le mandamos un saludo súper especial el día de hoy a toda la gente maravillosa que bueno, pues ya nos está acompañando. Así que, vamos a comenzar, vamos a iniciar labores, bienvenidos, muy buenas noches, el día de hoy por parte y conducto de Caricia. Vamos a comenzar labores, todo listo ya, el día de hoy vamos a iniciar nuestra participación, por supuesto, por parte y conducto de Cabina Central, los hermanos Carreras. Vamos a comenzar, bienvenidos, amigos nuestros, iniciar. Damas y caballeros, tenemos todo totalmente listo y preparado, vamos a iniciar la voz. Todo listo ya, vamos a iniciar esta noche, Colonia San Isidro, Puebla Capital. El día de hoy, un cartel totalmente de super lujo. La presencia y participación, naturalmente, sí señor. Nuestros grandes amigos, la gente de Sonido Access. Audio, iluminación, sabor y alegría. Sí señor, naturalmente. Mi gran amigo, la gente de Sonido La Sombra. Llegó la sombra, papi. Vamos a iniciar la banda de Sonido Sender. El día de hoy, un saludo super especial, la gente de la función Sonidera TV. Vamos a iniciar labores, por parte y conducto de los hermanos Carreras. El día de hoy, la presencia de Jaime Guzmán. Sonido famoso. Y naturalmente, en Cabina Central. En Cabina Central, los hermanos Carrera. Todo totalmente listo y preparado, vamos a iniciar. Bienvenidos, muy buenas noches, vamos a comenzar labores. El día de hoy, tenemos todo listo ya. Esa noche queremos saludar a mi hermosa Mari Tobar. Para la pompina y su chulo corazón, un saludo super especial el día de hoy. El día de hoy para mi hermosa Pícara, la banda de samba, cariciera de corazón. Para la pompina y su chulo corazón, la hermosa Pícara, siempre cariciera de corazón. Así que, vamos a comenzar para el famoso Gomi. El día de hoy ya nos acompañan todos los Giovannis de San Miguel, siempre contigo. Las hermanas Barrales, mi hermosa Zay, la bella, mi mil, los chamacos de la veinte. Para el medro y el famoso voz, cariciero de corazón. Un saludo super especial el día de hoy. Para las bandas caricieros de corazón. Los Pepes, Yesco, Petes, Rubios, Giovannis de San Miguel, Chicos Forever, Metálicas de la Popular. Para el Calucha, el Mongón, el Perro, Gito, el Singy, Moni, Chicharrín, Elis. La banda samuray, cariciero de corazón. Vamos a iniciar amigos nuestros. El día de hoy para mi carnal, el look y su hermosa Brendita, mi chinita Junior, ya nos acompaña. Nos vamos a ir con la presentación de los hermanos Carrera. Nos vamos con la presentación en las pantallas de video. Presentación en 3, 2, 1, bienvenidos, comenzamos. Todo listo ya, vamos a comenzar. Disciplina. Bienvenidos ahora. Disciplina. El día de hoy, todo listo ya. Para el Sock. Esfuerzo. Dedicación. Dedicación. Y talento. Son elementos claves para llegar al éxito. La música es cultura. Una cultura elegida para consentirte. Y unirnos en un solo ritmo. Y unirnos en un solo ritmo. Sonido. Sonido. Caricia. Caricia. Sonido. Caricia. Caricia. Atrévete. Atrévete. Y cuenta. Esta es la música que escucharás con tus oídos. Pero que disfrutarás con todos tus sentidos. El éxito cuesta caro. Pero el sacrificio tiene una recompensa. Siente nuestra fuerza. Siente nuestra pasión por la música. Música que llevamos en la sangre. Tú eres parte fundamental de este ambiente. La colonia hogar del obrero Atlixco Puebla lo vio nacer. Forjando su propio camino. Con su propio estilo. El Inger Rodríguez te presenta a la ardilla panzona. Cumbia. 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 Búsela. Que bonita rola. Esta noche de corazón. Sonido. Caricia. Cumbia. Quinto aniversario. Cumbia. Los hermanos Carrera. Jonathan y Rodrigo Carrera. Te traen a la ardilla panzona. Sonido Caricia. Una historia como esta. No hay otra igual. La música nos humaniza. Nos une. Nos emociona. Estas son las cumbias letales. Vamos a bailar. El sonido llamado Caricia. Sonido Caricia. A partir de ahora tú serás testigo de cómo este evento será interminable en tu memoria. Bienvenidos al mundo mágico de la ardilla panzona. Todo está listo para iniciar. Bienvenidos todos los Caricieros y Caricieras de corazón. Sonido Caricia y Disco Saral te dan la bienvenida. Iniciamos. Soy Cariciero de corazón. Cumbia. 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 Esta es tu cumbia. Bueno, pues ahí está. Damas y caballeros, bienvenidos. Muy buenas noches. Vamos a comenzar labores el día de hoy por parte y conducto de los hermanos Carrera. Amigos nuestros, bienvenidos a toda la gente maravillosa que ya nos acompaña en este maravilloso programa. En el cual, bueno, pues tenemos la fortuna, la suerte, en verdad, de que nos hayan invitado en este maravilloso jueves. En el cual, bueno, pues estamos de regreso en la famosa colonia de las Monjarras. Un saludo súper especial. Y bueno, pues queremos agradecer a toda la bandota que, bueno, pues hace posible este maravilloso evento. Nos queremos mandar el saludo a mi compadre Famoso Producciones Cindy. El día de hoy nos está acompañando. Hoy se vino a pachaguear. Hoy se vino, bueno, a pasarse la chingona, a pasarse la chievere la gente de la zona sur. Somos zona sur de corazón. Ahí está, le mandamos un saludo súper especial a mi compadre Famoso Producciones Cindy. Para iniciar las estrellas en la tierra mujeres bellas. Para Cheno, en Lupita, tú eres una de ellas. Para mi canal de Calucha, hoy y siempre caricia de corazón. Soy cariciero de corazón. Al saludo súper especial a la gente de San Francisco Totimihuacán. Que ya se está volviendo cariciera. El día de hoy a mi hermosa Chica Cumbiambera. Un saludo súper especial, naturalmente. Para mi canal El Boti y los Giovanes de San Miguel. Para El Copetes. Para su gran amor, la famosa Beba Plus. Que le mandamos un saludo súper especial. Para mi canal El Morro y toda la banda en cana. Para El Morro y su dinastía juniors. Para el famoso Sam Bellarser de Covarrubias. Soy el juniors La Hojanda de la 25. Un saludo súper especial, súper enorme. A mi canal El Pedro. Para los chamacos de la 20. Siempre caricia. ¿De qué? Caricia. Con corazón. Queremos el día de hoy. A mi canal El Chiquillo Cazuelas. ¿Dónde anda el pinche viejo cabrón? ¡No lo veo! Al famoso Chiquillo Cazuelas. Un saludo súper especial el día de hoy. Para El Socro, los que sabrosos de Sama. Un saludote súper enorme. A la gente de Sonido Boga. A mis hermosas hermanas de Nasquez. Ya nos acompaña la gente de San Balthazar Campeche. Para el famoso Lalo Rax. Que ya nos acompaña un saludo súper especial. A mi canal El Luqui. Y su gran amor Brindita. Un saludo y tres cumbiasos de corazón. Sí señor. Cumbia. El día de hoy. El día de hoy. Ya nos acompaña los nunca me verán en juicio. Mi banda seguidora desde Cholula. Ya nos acompaña mi canal. El famosísimo Chabelito. Para El Boludo. Para la hermosa Mari Drauz. Para Jessy Torres. Para Josep. Para la famosa Pavi. Para mi canal. El día de hoy. Un saludo súper especial. El día de hoy. El famoso Boludo. Para Carlitos. Para El Raspado. Para mi hermosa Mari. Y Chihuahute. Para mi hermosa Katy. Un saludo súper especial. Para El Bebé Lujurioso. Y todos los Peques Sabrositos. Un saludo. La banda de Cholula. Que ayer estuvimos trabajando con ellos. Y el día de hoy. Se vinieron a pasarse la chingón. Naturalmente. Aquí. En la Colonia San Isidro. Así que. Queremos saludar. A la banda de Tenancingo Tlaxcala. Mi canal. El famoso Rocky. Todos los buñecos de la Quinta. Para los cuatro fantásticos. La banda de la Colonia San Isidro. Para saludar. A mi canal El Pollito. Para El Cholo. Para Ale. Y por supuesto. Mi canal El Oscar. Los Batistos Vázquez. Un saludo súper especial. Para mi hermosa Mari. Tomar la Pompina. Y su chulo corazón. Para la piña y la chica. Sojadón. Tres cumbiazos de corazón. Cumbia. Para el famoso Bubba. Para el Lesca. Y los payasos. Un saludote súper especial. Que ya nos estén acompañando. Y bueno. Pues toda la banda Cariciera. Así que. Vamos a iniciar de esta manera. Para el famoso Copete. Es el Trayden. Para el Tacha. El Cine. Y la Bella Elsa. Para mi canal. Mi hermosa Liz. Para el Chicharrino. Un saludo súper especial. Y toda la banda Cariciera. La gente de San Maltecer. Campeche. Mi hermosa. Pintina. No. Ah perdón. Comadre chica. Para mi hermosa. Mi hermosa. Mi hermosa. Pintos. Soplamelo. Sin albur. Bebe chica. Bebe. Para mi hermosa. ¿La qué? Ah si es cierto. Para mi comadre. La famosa Pícara de Zamba. Un saludo súper especial. Que al ratito la vamos a complacer con un tema. Y bueno. En día de hoy. Queremos agradecer también. Las cámaras que nos acompañan. La gente de Bailongos Sonideros TV. Y la gente de Bailongos TV. Un saludo súper especial. La gente de San Francisco Totimihuacán. Y bueno. Vamos a iniciar de esta manera. Vamos a comenzar. El día de hoy. Queremos saludar. También a nuestros grandes amigos. La gente de Sonido Axel. Gracias por todas las atenciones. Como siempre. A mis carnalitos. La gente de Sonido Sanger. Sonido La Sombra. Sonido Famoso. Más al ratito. Para mi canal El Famoso Muéganos. Vamos a iniciar de una manera distinta. Hoy vamos a recordar un tema sabroso. Con el cual. Queremos enviarle para los famosos Chocuardillas. Que ya nos acompañan. Mi canal El Famoso Quique. Para El Famoso Chalanillo. Y toda la banda Caricieras. Vamos a iniciar de una manera distinta. El día de hoy. Para toda mi banda de San Isidro. Muy en especial. La banda de Puebla Capital. Vamos a comenzar de esta manera. Y es un tema para recordar. Allá por los años 1990. Y Cacho. Y un tema que queremos. Con el cual. Abrir pista. Y por supuesto. Abrir el disco compacto. Ardillas CD. Número uno de la noche. Vamos a comenzar de esta manera. Para recordar. Y volver a vivir. ¿Por qué no se toca en vivo? Ahora toca en vivo. No. Pues quién la va a tocar en vivo. Pues yo la voy a tocar compadre. Probando. Sí. Y ahí está. Y ya. Hace veinte años. Vamos a comenzar con la cumbia sobre el río. Una cumbia regiomontana del señor. Y haciendo un homenaje al señor Celso Piña. El rebelde del acordeón. Vamos a comenzar. Con las cumbias con el sello de la casa. Caricia. Vamos a comenzar. Pues yo la voy a tocar compadre. Vamos a iniciar una mangana. Caricia. Un sabor a cumbia. Cumbia sobre el río. Vamos a empezar bailar. Vamos a iniciar. Cumbia. 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 Vamos a comenzar. Empezamos la colonia San Isidro. Chévere que 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 chévere. Vamos a empezar bailar. Iniciamos hoy. Oye que sabor. Sa, 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 sa. Vamos a bailar la cumbia sobre el río. Celso Piña. Y su ronda. Caricia. Una cumbia cariciera. Para el famoso Luqui. Es un panamontre linda. Vamos a bailar con la corruja. Caricia. Vamos a empezar bailar. Iniciamos con la cumbia sobre el río. Empezamos con el sabor. Que chévere que chévere que chévere. Para mi chévere que chévere. Para mi chévere que chévere. Vamos a acompañar el famoso Chuponcito. Todos los angelitos de la noche. Para el famoso Timo 82 la parte de Nueva York. Para el famoso Jesús. Y su gran amor, 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 amor. El pan Sabianes. La famosa traviesa pa'l famoso Clare. El pequeño Dylan. La famosa chicas cazador. Siempre con frío de corazón. Una cumbia. La famosa chica. Ahora que suena el perrego. El famoso huevo su bella ale. Cuatro fantásticos. El toquillo el famoso negro. Es amor. La famosa chica. El gruco pobrecito. La famosa chica. La famosa chica. La famosa chica. Amor, amor, amor. Siempre consigo caricia. Le conozco. La famosa chica. La famosa chica. Polonia las mojarras. Siempre consigo. El fantástico sonido caricia. Es otra cosa. Iniciamos chavos. Mi comadre la bema plus. Allá nos vemos en la boda con el canal de competes. Esta noche en los chopanias de salud. Qué chévere, 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 qué chévere. Iniciamos chavos. Para todas las ventas caricia. La banda de corazón, los famosos Pepe y El. Compete, Rubio, los chopanias de San Miguel. Todos los chicos forever. Los metanicos de la popular. El famosa chica. De ganar el famoso Fogón de Tarruquillo. Parque Chacas y el famosa Bella Isla. El compete y el famoso Tachacini. Para Moni Chichalí. La banda. El sabor acariciero de corazón. Jejejeje. El fantástico sonido caricia. Es otra cosa. ¡Vamos a bailar una cumbia con el sabor acaricia! La banda de Santiago que están los bebés. La banda de Pajaca. Publicidad de Bolivín. El famoso actor. Ramírez y su esposa Elizabeth. En su peca la panecita y el pequeño cubito. Con sus cuentos, sus canales, los famosos. El chino. Para la ley de Italejandro Garizas. Yo pierdo ahora. Siempre conmigo. Vamos a bailar. Los que sabrosos de Samba. Vamos a bailar mi canal. El Zamorica Junior. Chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere. Para el famoso burro. Para el famoso burro. Y toda la pata yoncana. El famoso morro y su gran amor. La famosa Dinastía Junior. Para el Samba y arte. El comar rubio y el famoso Junior de la 25. Siempre contigo de corazón. Caricia. Vas a bailar la cumbia sobre el río. Para el chibucha. Chiconcita, Mercado, Zapata. La pata de producción es el pelón. Una cumbia con el sabor a Caricia. Unción con Inel a TV. Para el Jonathan que sabrosos de Atlanta. Caricia. Una chara bonita, mi copa de Yoni. Esa noche. Palpamos el topo. Todos los que sabrosos de Samba. Y su gran amor a la marmosa. Marito Bar. Chicas Socavón. Siempre contigo de corazón. El que pasa allá. Sa, 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 sa. Al famoso Trisa Sina. El corazón. El famoso Ticharri. Con el que está allá en la lucha. La banda truceja de corazón. Suena. Para mis hermanas Soto. Carito. Y el más amores. La bella Erika. Solecito. Y su gran amor famoso César. Siempre contigo de corazón. El buen amigo. Caricia. La voz de baile para el famoso Calorra. Ya nos acompañan como su negro. Todos los chamacos de la veile. El metro. Y la chile. Y la chile. Y la chile. El cuñano. Siempre contigo. Caricia. Chévere. 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 Para los muñecos de la tinta. Chévere. Todas las bandas de Tenancito. El famoso Rocky siempre contigo. Vamos a recordar una cumbia. Palpamos de Dani Marito. La pequeña Camila. Buen amor. Cristo. Y el son. Es un gran amor de corazón. Vamos a bailar. Ya salud. Caricia. Y como dice la cumbia. Caricia. Suena y emociona. Vamos a recordar que rico es cumbia. Esta noche pa'l famoso tri. El canal. El charro y el sol. Para Fernández. Y el famoso simio. Para el chocorrol. El cholo y Dari. Para el falso. Y los fritos tacos. Tres quince. La banda ruta de corazón. Y el famoso Lucky. Su gran amor prendita. Para el escuario. Su esposa. Todos los barcos treinta. De Chonaca. Pa'l famoso oso. La gente de las reales. Alexis Pollitas. Todos los fieles del sabor. El famoso rufle. De Chamba. El Miguel. Los colombianos de Chamba. Y el famoso Bubus. Esa noche el Junior. Bubus Junior. Allá en el cielo. Todos los generales del imperio. Tres cumbiazos de corazón. Cumbia. Vamos a bailar. Suérez. Se. Para siempre. Mira que bonitamente impresionante. Los malditos básquetes pa'l famoso Chole y Cholito. El pollo. Oscarito y su hermosale. Perrón, compadre, perrón. Ja, 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 ja. Vamos a acompañar mi hermosa Chetty. Adiós y las chicas samurais. Tres cruces de normalidad. Caricia. Vamos a bailar y te pones de boca. Que chale bonito, que sabor. Que chévere, que chévere, que chévere, que chévere. Esta noche siempre con la voz de ardilla. Y que suene de maravilla. La ardilla panzona. Que chévere, que chévere, que chévere, que chévere. Para el papá fueme su gran amor. Amor, 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 amor. La hermosa Dani siempre con el sonido de mis amores. Je, 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 je. El fantástico sonido Caricia es otra cosa. Para mi chabaco el famoso Chispa. La banda de tres papacitos de la cumbia. Para el famoso Chispa es uno y dos. El famoso Paco y el bajito y una enjabunilla. Toda la furia de la. La colonia de las mojarras de San Isidro. Banda sobre el cariciero de corazón. No, cariciero de corazón. Se chitan los repas de este marunca. Mi compadre Giovanni. Mándale San Miguel. Ya se abrió la rueda, eh. Vamos a bailar con policía. La luna para los chapulines del famoso Chodo. Para el Nelly y el famoso Paco. El Tabubi y el Chano y el famoso Paco. Adichata, Mala, Cristinio, Chino y el Jarra. Toda la banda burra de corazón. La pequeña camilla. La cara y la famosa Childa. El Abel y el Javis y el famoso Chabeno. Puro chapulín de corazón. Vamos a bailar con cumbia. De este sabor. Llega de este quiebre. Llega de este quiebre. Llega de este quiebre. Llega de este quiebre. Caricia. A que pinche, que majo. Llega de bonita. Mucho madre, chilita y niños. Vamos a recomendar una cumbia con el sabor a caricia. Famoso bolinita. Siempre contigo. Toda la maldita zona azul. Los locos forever. Producción es el vídeo. Toda la banda del Mercado Morelos. Son arroja el famoso maloso. Parecir que el famoso Chupes. Mi canal esposa. Mi gran amor, Mariana. Hasta el canal. Toda la banda de arbolitas. Mercado Morelos. Hasta el canal. Caricia. El famoso lobito. Los borrachos de la veinte. Siempre contigo. Vamos a ir a mi canal. El chupón y la hermosa pa. Impresionantes del sabor. Para mi hermano. Y si. Para el chicuelo. Su princesa santa y su gran amor. Con amor, con amor. Y nace a Gabito. Siempre el corazón. Esta noche. Para el famoso sapo. Y su princesa pícara. Para mi hermosa Diana. Y si. Voy el famoso ping-pong. Y se se socavó. Y si. Para el gorilita unido. El pequeño Ezequielo y perrita. El chico Cerciconcita. Todos los pichos baratos. Mi recado se aparta de corazón. Suena. Suena y emociona. Agoniza ya será la cumbia. Porque no podíamos faltar de Guadalco. Venimos a representar. Organización fiel de almas. Así como tu ingeniero. Y si. Vamos a hablar. Chévere, 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 chévere. La parte de publicidad de Solini. Y acá estamos Héctor Ramírez. Para los Junior David y el famoso Alecáño. Para el Mato Pulga, Chapuena, Discomodichaca. Para el sentimiento colombiano, chicos. El famoso Guajarán. El de Rizalca, Santiago, Cantalos, Quechá. La parte de Oaxaca. Siempre contigo de corazón. Mi hermosa Vale. En su gran amor el Pilotito Junior. Nos acompaña el corazón. Fusión Solidera Teren. Caricia. Agoniza ya será la cumbia. Cumbia sobre el río. Suena. Caricia. Vamos a bailar. El sapo de samba. Para mi canal de Piggy. Todos los Luquilanes de corazón. Perdón Piggy. Para el barrio de San Miguel. Para el barrio de San Miguel. La presión del famoso Borrego. Y mi hermosa Xochitl. Siempre contigo de corazón. Mi hermosa chica cumbia pera. El comparte. Y su gran amor. Esa la que le va a preguntar. Para la hermosa María. La bella Laura. La famosa fría. Chica su cabón. El famoso chino. Tres cumbia de corazón. Cumbia. Ah. El barrio de la Teste. Saludos a los agentes de Nomas de San Miguel. La famosa Parca de Corazón. De Venezuela. Hey. El fantástico sonido Caricia. Es otra cosa. A la cumbia del río. El chicoero. Era cumbia. Nos acompaña ahorita viene su rueda. Para chucho. Treitas de choraca en toda la fauna del mercado moreno. Vaya acá nos vemos en su aniversario. Vamos. A la cumbia. Cumbia. Si va la cumbia sobre el río. Qué bonito recordar damas y caballeros. Para los chamacos Blaze. Que el día de hoy nos acompañan la gente de sonido. Opeye. Continuamos. Ahora mi comadre. La pequeña Marlencita. Le mandamos un saludo super especial. Ahí está mi comadre. Mira. Le mandamos un saludo super especial el día de hoy. Gracias a la gente del barrio Sonidero TV. Un saludote super enorme. Para mi canal El Muéganos. Dónde está mi compadre. El pinche Muéganos. Bueno. Por ahí le mandamos un saludo super especial. Para el famoso Muéganos. Que ya nos acompaña un saludote super enorme. Para el famoso piloto. Allí en cana toda la RDC de Chonaca. Para el famoso Pilosito Junior. Su gran amor. La hermosa Vale. La panda borracha de Coraza. Para el famoso Taiji Seniga. Y la mafia Nanalco. Tres cumbiazos de Coraza. Cumbia. Para saludar a las famosas chicas de Son de Cristal. Que ya nos acompañan la banda de Cholula. Siempre contigo Caricia. Ejejeje. El fantástico sonido Caricia. El día de hoy con la ardilla panzona. Para todos los sabrosos de Samba. Para Dani. Sotro Cristo. El famoso Gerson. Y su gran amor. La hermosa Laurita. Caricieros de Corazón. Que el día de hoy nos acompañan. Y todos los pánicos de Samba. Soy Cariciero de Corazón. Para mi canal El Chumi. El día de hoy. Los famosos Giovanni de San Miguel. La banda de antaño. Un saludo super especial. Ahorita le vamos a dedicar una de antaño. Y nos vamos a reventar la primera. El famoso Gumi. Vamos a dedicarle esa cumbia. Y nos vamos a reventar la primera del Ecuador. Viene la primera ecuatoriana. Uno de los temas que le vamos a dedicar a mi canal El Piyin. Y todas las Luquinenas. Para el famoso boludo de Tlaxcalancingo. Y los nunca me verán en juicio. Que ya nos acompañan. Un saludo super especial. Para el famoso Lalo Rak. Para el barrio Tepe. Los supersónicos. Muy pronto Caricia. Lomas de San Miguel. Mi canal Esparca. Siempre contigo. Así que. Vamos a dedicar nuestra cumbia. El tema que se llama. Ando buscando un cariño. Vamos a reventarnos esta melodía. Para el famoso Gumi. Y todos los Giovanni de San Miguel. Una cumbia con sabor a Caricia. Una cumbia con el sabor a la mitad del mundo. Una cumbia. De nuestro bello Ecuador. Vamos a bailar. Que suene perro. Cumbia. 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 Que chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere Vamos a bailar para la hermosa Esa noche el marito va Y su chulo corazón son de Sí, 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 sí Vamos a bailar Caricia Vamos a bailar que son los hermosos El fantástico sonido Caricia Es otra cosa Lomas de San Miguel Es para que La banda de San Miguel Para el muerto El pollo Y los muertos del amago Ando buscando un cariño Dice, dice, dice Vamos a bailar que son los hermosos Que chale, mi tobado Chévere, que chévere, que chévere, que chévere Ya nos acompañan los reyes de la noche Mi compadre Luisito Tal mamá San Pedro Que sabroso se llama Y su gran amor, amor, amor Mi hermosa, marito, bala, chica, socavón Mi chinita Junior Échale bonito, comadre Ando, ¿qué? Así habrá sido un mil Vamos a bailar que son los hermosos Así habrá sido un mil Ya nos acompaña, escapalloso Siempre acariciando El fantástico sonido Caricia Es otra cosa Así como Don Peter Al famoso Cris y su gran amor Se llama Para las famosas Hay el Charro y el Ochoa Para Fernández, Silvia y el Chocorrol Bonitos, sacos, tres gentes Para el panamorra Siempre contigo de corazón Caricia Para la maldita vecina Toda la banda se muere cariciando de corazón Mi canal famoso Ciberlo Para el labrerito y el mamadito Para el famoso Cerebito Mi canal de lobo Con todos los chamacos Sí señor Los chamacos del alto Ya nos acompaña mi canal famosa Chato Con la banda lunática Ciberlo de corazón Para la linda gente Para la hermosa bella calle Para la hermosa linda Las hermanas Velázquez Siempre contigo caricia de corazón La calle 99 Qué chévere, qué chévere, qué chévere Para la banda de sonido Pompeya Jajá, jajá Con la famosa chévere Y seis Para mi canal Con todos los chamacos De la pete Para el lujo Y su gran amor Ciberlo de corazón Caricia Vamos a bailar Nunca me verán el juicio Banda de cholula Caricera de corazón Para mi hermosa chica Cuña pedra Dani, mani, fue la pequeña Camila Amor, 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 amor Para el piso santo Palma, beso, y eso Que sabroso, que sabroso Que sabroso, que sabrás Primo de tres cruces El gorimito Y hoy tú siempre contigo Sabroso Caricia Todos los coches Sabroso, cariciados de corazón Que pedota la doy Y hoy tú estás Cierto Y eso No podemos saber Caricia Con cumbia Siempre contigo de corazón Nosotros decimos tres, dos, uno Uno, dos y tres Como caricia no hay ninguno Para los metálicos de la popular La bella, alza, mi hermosa Moni Chicharrí Para Alicia y Calucha Cuánto es tu gran amor La hermosa Lupita Mi canal no mora aquí en el cielo Siempre cariciando el corazón Cariciero de corazón El tema se llama Ahora Ando buscando un cariño Vamos a bailar, chavo Echale bonito Con la voz cariciera Y la vida La perra vida Siempre con su padrino Los famosos Chari Y el famoso Chari Y su tater Va a ser pala más grande Y a ella Esa ella Mi hermosa Mi Ay Caricia Vamos a bailar para mi hermosa Ale Oscar El pollo El cholito Pachitos Vázquez Mb 14 Señora Para el piquiri Los duquileres La banda La banda La banda De los malitos Señora Estadueña de El famoso Pato Mi canal Y el famoso Pico Dos cervezas Fusión Solidera Nos acompañan los bolletos De la quinta Mi canal El rojo Y la organización Carranitos Solidero Para el zorrito Y el famoso Chucomato El canal Y el Roberto Choque Y el famoso Pollo Pollo Abre caneta Estamos de México Siempre contigo Tres cumbiazos de corazón Cumbia El fantástico Sonido Caricia Es otra cosa ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya nos acompaña Mi hermosa María Blas ¿Dónde estás? Para mi hermosa Dianita Dianita ¿Dianita qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, Dianita ¿Dónde estás? Ya es cumbiazos de corazón ¡Cumbia! Zamorita Junior Que chévere, que chévere, que chévere, que chévere Para el famoso Chicuelo Su princesa Sandy Amor, amor Toda la niña Hacia Gabriela Para el Samba y su princesa La famosa Pícara Para Diana el tiempo Y el famoso Pimpón Siempre contigo de corazón Y ahora sí Con mi chica Zamora Para Chévere, la banda de Tres Cruces Hacia Valle, el perro de Luma de San Miguel El barrio de la Tepe, su persona Los producciones y el famoso Keto Y el famoso Parca siempre Pero siempre Toda la perra viva con su madre ¡Cantaricia! Llegó mi comadre Mi caña, hola Mi famosa Pérez Y el famoso Gobi Pato Surida Locos Forever Sabrosos de L Chicos nace La famosa NBL Santo Comache A un camantito Baby Fox De Santarita Mi compadre Famoso Sigue Yo soy el famoso Chucas Chula América Y el famoso Perón El otro El famoso Marcio El Bruja Y toda la banda de alto nivel Así que son tícer Otra cosa El fantástico sonido Caricia Es otra cosa El famoso Marcio La pequeña Mariela Para el Mr. Milla La chica La chica Mi canal El Wicca Para el robe de Tomás El Escuadrón De la 99 Toda la banda Burra Cariciera de corazón Caricia La bonita ya se va El chiquillo Cazuela Porque tomo Tus seguidores De corazón Y nunca de ocasión Dándonos un saludo bien chidón Para el famoso Pato Chapo Y al famoso Andy Que ganan el Pulga Publicidad del Bolivín Su primo Edwin Sánchez Discos Coahuara Dos casillos El David Alejandro Organización Pierde Almas Organización más sobresaliente La banda de Oaxaca Para la famosa Andy Esta noche ya nos acompaña Que se va Para mi hermosa Lecita La pica La santa Y la famosa Guajira Para el ping pong Ellos son caricieros De corazón Un saludo súper especial Por ahí escúchame a mi reina Soy cariciero de corazón Para mi hermosa Lecita Le mandamos un saludo Súper especial Comandre O sea que la volvemos a ver Háblanos con un tema sabroso Por ahí ingeniero Para pillir Todos los duquileres Un saludo súper especial Para el famoso piloto Allí en cana Toda la RDC de Chonaca Para el famoso pilotito Yurio Su gran amor La hermosa Vale Para la banda borracha La banda de coraje El famoso tallis de Liga Y la mafia de Blanco Un saludo súper especial Para el bebé lucurioso Mi comadre La enfermera Josef La enfermera Matachalanillos Que le mandamos un saludo Súper especial Algo me pasó Yo creo que me has de haber pasado El pinche bicho Vamos ahí compadre Ahora sí andábamos Pero mal Andábamos sudando Frío en la tarde Pero feo contigo Amos y caballeros El cartel está completo Ya nos acompaña Todo el estado Te digo De sonido famoso Un saludo súper especial Le mandamos el día de hoy Caricia Para la banda de bailongos Bailongos TV Y bailongos sonideros TV Un saludote súper enorme Y bueno Queremos agradecer a mi compadre La gente de función sonidera TV Gracias por la invitación A la banda de sonido Boga Y todas sus hermosas gemelas Un saludo súper especial Para mi canal El chito Los rebeldes Amalucar Para los famosos Malditos locos Forever Tres cumbiazos de corazón Y esta noche Cumbia Para la maldita zona azul Para el famoso Stilic Mi canal El gae Para el boge El josek Y tocha La banda de armoladas Para la pequeña Mimi Anita Y es Arturo Del sabor Y todos los infieles Del sabor Para mi hermosa Ale Que bonitos playaras Del caricia Mi hermosa Ale Mi canal El Oscar Que ya nos vemos En la boda Próximamente Un saludo súper especial Así que Vamos a dedicarle Para los malditos Vázquez MB14 Y viene una cumbia Que le vamos a enviar Y es uno de los temas Que le vamos a entregar Y de las grabaciones Letales Caricia Queremos el día de hoy Que salgan grabadas A través de los lentes sabrosos De la fusión sonidera TV Barrio sonidero TV Bailongos TV Y bailongos sonideros TV Vamos a bailar El tema que se llama La cumbia del cartero Para el barrio sonidero Y Gijangaona Y el día de hoy Nos acompaña La banda de Cholula La banda del castillo Vamos a bailar El tema que se llama La cumbia La cumbia del cartero Vamos a bailar Puebla Caricia Vamos a bailar La cumbia del cartero Y viene una de las grabaciones Que le entregamos El día de hoy Cumbia Una de las grabaciones Al sabor del estilo Inigualable De los hermanos Carrera Vamos a bailar Esta noche Aquí en la colonia San Isidro Cumbia del cartero Vamos a bailar Puebla Oye que sabor Vamos a bailar Que sabrosura Vamos a bailar Chévere Que chévere Que chévere Que chévere Caricia Vamos a bailar La cumbia del cartero Este tema para mi canal Es un club Sabrosos de samba Palpamos esto Con la banda 08 forever Mi chico es cumbia en verde El tipo 82 La banda de Nueva York Siempre contigo Caricia de corazón La banda de sonido hace Caricia Para bailar otra cosa El cartero Para el burro Y esta noche Toda la ola Toda la banda Y en cana Para el famoso morro Y su dinastía Juniors La banda de Sionpa Ya no se acompaña El famoso H Y se cobraría Juniors de la 25 Para el famoso morro Siempre con su padrino El famoso burro Allá en cana Toda la banda de la eco Si señor Y en esa guitarra Hasta el fin que tú Para mi canal Vamos a su micro Ya no se acompaña Los chapatos de baile Si señor Llévate esta guitarra Ah que pinche el tema Suicke Ya llegó el chulo Y su gran amor La Barbie Venga para la dinastía Medina El brazo Y el junior El tío El libra Y el famoso galleta Todo el baño De la gente Lomas de salar Es el niño El famoso patrino Hoy y siempre contigo Allá nos vemos en su baile Cumcumbia Y dice Y dice La roja Para mi canal Vamos a mi Todos los doquineros de corazón Que chévere Que chévere Que chévere Los hermanos marrales Ya no se acompaña Es la noche Mi compadre El famoso rufle El rufle es con queso Partero Parcoirá La banda de Samba La banda de Samba Y para el piña La banda de la colonia Zaragoza Ya no se acompaña Mis hermanas Velázquez La banda de San Baltasar Siempre contigo de corazón Para los parteros del barrio Todos los chocos sabrosos Paquen los tambores Toda la famosa Se desequible Apoyando a mi Rodrigo Perea Carrara Sígueme mamando Pinche cuñado Balbamos Palzo, uva y estrellita Y pollo, gatito y el punto del show Vamos a bailar Que se abre suena Que se reina Venga los tambores Que sabor Vamos a bailar Con los tambores Que suene bonito Chévere que chévere Que chévere Que chévere Ahora quiero que escuchen El autoimpresionante El sonido Axel Caricia Vamos a bailar Con la cumbia 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 Oye que sabor Cumbia 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 Vamos a bailar Que sabor El fantástico Sonido Caricia Es otra cosa Pinchete más Pinchete Pega la cumbia del cartero Con la caricia Pégase sabor La banda de sonido Bono Contigo de corazón Ay llego mi hermosa vida cariño Ya nos acompaña la hermosa Liz Todas las hermanas de las que las hermosas hermanas Díaz Siempre contigo de corazón Échale mis muñecos de la chica Para el famoso rockin Ya nos acompaña la banda de Tenancino Vamos a bailar Que chévere Que chévere Que chévere Que chévere Para todos los sabrosos neles Los locos forever Toda la banda de arboledas Doma 5 de mayo Siempre contigo de corazón El famoso papitudo El canal de chica y los famosos malosos Para el chile Que el famoso chupes de rae Para el punky Que apresente ese corazón Entrégale la banda Al famoso Lalo Rafa Esta noche en mi canal El muégano Que chévere Próximamente abuelo El cartero a llegar Y que suene de paname La ardilla panzona Y su gran amor Presidente a los famosos Luki Caricero de corazón Soy caricero de corazón Feliz Arruchero se acompaña Famoso Gumi Todos los chupales de San Miguel Para el famoso Samorita Junior La banda de Zambaltazón Este va Mi abuchita Zamora Y mi hermosa Cheli Y a miel La banda de tres cruces Y el baile Esa tarta Ahora es esta Esa tarta Con la voz de huevos Mi canal de Jonathan Que sabroso de Aguasanta Para el chupa Y su gran amor La famosa Lala Con la banda de la piedad Mi canal de Tony Que sabroso de Aguasanta Vamos a bailar Que se abrazula Caricia Esta noche Vamos a bailar Mi hermoso Mamba Y su gran amor La famosa Lili Para Leti y su pequeño Dani Charo A los pequeños Duda traviesa Con la cita El piquirica Rufles de Zamba Aguasanta ya se va Caricia El famoso Rufles de Zamba Conido Jersey Boys De corazón Que recuerda Allá es San Francisco Totimihuacón Aguasanta ya se va Para la tía Todos los míos La chacala y sus amores Para todas míos Ajá Se va La cumbia de cartera Para la historia Y los puertos del amado Un saludo super especial Para mi hermosa Leti Y la famosa Leti Carichera de corazón Para la colonia de San Isidro Que le mandamos un saludo super especial Que nos da gusto Que bueno Pues estemos de regreso con ustedes Gracias en verdad Vámonos con el primer tema Romántico Ingeniero Vámonos con el primer tema Que le vamos a dedicar A la maldita vecindad Vamos a tomarnos la foto Con mi comadre Ahí está Para mi hermosa Chinita Junior Que ya nos acompaña Un saludo super especial Como siempre tan sonriente Vamos a dedicarle esta melodía Naturalmente Nada más y nada menos Para mi hermosa Valeria Y su gran amor Pilotito Junior Que le mandamos un saludo super especial A Chamaco Bueno Pues ahí está la banda pilotera La banda Lunaticar Hicieron un saludo super enorme El día de hoy El famoso Producciones Cindy Que mira Anda con su compadre El famoso William Señor William Le mandamos un saludo super especial A Bailongo Sonidero TV Por supuesto A Bailongo también Bailongo Se ve que nos acompaña Para el famoso Luke El tema de lágrima de lágrima De lágrima por lágrimas Sí señor Y que ahora le vamos a enviar A la gente enamorada Muy en especial A mi canal El famoso Rocky Y todos los muñecos De la quinta La banda de Tenancingo Tlaxcala Este tema Se lo vamos a dedicar A mi hermosa Pícara Que ya nos acompaña Y que nos está pidiendo Su tema de antaño disco Recuerdo Este tema También se lo vamos a enviar A todos los Nunca Me Verán Vamos a dedicarle Este tema sabroso A la banda romántica Vamos a bailar El tema que se llama Mata mi pena Mata mi pena mi amor Y para todo el fe Nuevamente Armonía 10 Vamos a recordar Esta cumbia sabrosa El sabor de los hermanos Carrera Para que la baile Mi canal El famoso Cholo Cholito Para el famoso Pollo Para mi canal El Oscar Y su grana morale Vamos a bailar Malditos Vázquez Mb14 Mata mi pena Mata mi pena mi amor Vamos a bailar Vamos a recordar Que soy Y para todo el que Caricia Y para todo el que Amorita Junior Malditos Vázquez Malditos Vázquez Vamos a bailar Malditos Vázquez El guapo Uri de corazón Malditos de Zapa Hermosa Chinita Junior Chula mujer Vamos a bailar Caricia 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 Para el famoso Chicuelo Su princesa Sandy Amor, 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 amor Y toda la dinastía Gavito Vuelve mi amor Así se llama Para el famoso Sampo Y su hermosa princesa La famosa Pícara Para la pierna Solo queda El famoso Tiempo Mi canal famoso Pimpón Es un caso de corazón Para mi hermosa Xochitl de Zamba Y mi hermosa Chinita Junior Comadre es el sabor De este dolor Vamos a bailar Como dices Te pido por Dios Ya no soy Este tema dedicado Para la persona De Te Ponte Con recién De Chalarillo Vamos a bailar Chavo Regresa Y calma Escucha la lucha Escucha la lucha Caricia Para el famoso Pichos Me ganaré el tiempo Y el famoso Chau Chau Para su amiga La hermosa Lechina Presente soy contigo Cariciero de corazón Cariciero de corazón Vamos a bailar La cintana Oye que chulada Para la famosa Vamos a Micaela Si se suena Toda la banda Del hospital fue Decías que me Caricia A los decías Que me amabas Sabías que me adorabas Pueblo Los chapacos 57 Hola Los acompaña El famoso Doño Vázquez Y su gran amor 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 La famosa Ibi Para Isla La famosa Doña Moni La zona sur Para el Wichi Su pequeña Capila Me cagaría El traidor El chicharrillo El famoso Pollo Y su gran amor La hermosa Marlet La pata Del mercado Independencia Cariciero de corazón Cariciero de corazón Se llama Mueve Y amor Todo lo que te chingaste Eh Ah Jajajajajajajajajajaja Y su gran amor La burra Colombiano Cholo Es el famoso Cari Pancho Pichar Lale Lale Para el Charro Pancho El loco Para Ana Chore Y Raja Charro Juan Y Camila La hermosa Zara, para el famoso Pasta, al Gerson, y a la Galicia Y ganar el muégano, y la famosa beba blu Para mis hermanos papales, ya nos acompañan mi hermosa Zaina, la bella Mimi Y los chamacos de la mente, al famoso Medro y el famoso Bob Los favoritos de samba, te pido por Dios, para mi hermosa Fanny La bella Laura, la famosa Pia, todas las chicas son por Dios Y al famoso Chico, soportes de Dios El fantástico sonido Caricia, es otra cosa El fantástico sonido Caricia, es otra cosa Vamos a bailar para mi canal el pollito Todos los malditos más que se me ve catorce Malditares y el choclo Que sabroso de samba, pican el chicuelo Y su gran amor Sandy, mata mi pena Este tema va para usted, mi canal es famoso Caricia Vamos a bailar con las guitarras Sonido Caricia de corazón Para el boludo de Tlaxcalacindo El taxi que pagas con cuerpo Caricia Para el papazo Rumi Mi canal es Kami y este canal famoso es Wicca Para las chicas Sexy Tumi y el Manolín Y todas las cuadras noventa y dos El fantástico sonido Caricia, es otra cosa Este tema para el hermoso Tlaxi Todos los tíos malditos de San Miguel Mi canal de Rumi O de la banda más odiada, caricia de corazón Mi chica cumbia 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 ¿Mi chica qué? Cumbia 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 ¿Qué? Se llama vuelve mi amor Caricia Manda mi pena Para la banda del sonido bogal Y sus hermosas chicas Me nace La banda de San Baltasar Y las chicas a morar Para mi hermosa Chely Amiel La banda de tres cruces Siempre contigo en el corazón El fantástico sonido Caricia Es otra cosa Vamos a bailar para el chiquito que suena ¿A dónde está el viejo payaso? Ah ¡Caricia! Vamos a bailar Para bailar con sonidero TV Ya no se acompaña y grabe el eferrón Solo queda Este tema dedicado para mi canal es Chabelito Vuelve mi amor Y la banda de Castillo Mi hermosa Marilás Para mi pequeña y hermosa Yesy Torres Siempre contigo de corazón Vamos a bailar Cumbia Para Fabi ¡Ah caray! Que nos acompaña mi compadre Fabi ¡Ah caray! ¡Eh! Para la famosa Yusy Y todos los luchines Se apurecariciaron de corazón ¡Cumbia! ¡Caricia! ¡Caricia! ¡Llegó a la de Chulo Corazón! ¡Pues de mi amor! ¡Mijo madre! ¡Ya no puedo resistir! ¡Marito! ¡La chica socavó! ¡Para el socro que es sabroso de Samba! ¡Y su gran amor Marito! ¡Vale! ¡Y ser! ¡Y ser! ¡Todo lo que se anda comiendo el socro! ¡Ja! 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 ¡Aconiza ya sea! ¡Echale bonito para los peluches de guerra! ¡Ja! ¡Ja! ¡Palco muchos machis! ¡Y su gran amor la hermosa Miriam! ¡Venga para el Tyson, el Jipio Boti! ¡Y canal el Churro! ¡Para el Churrito y la Bella Barbie! ¡Esa noche! ¡Venga para el brazo Junior, la galleta Medina Tido! ¡Venga la dinastía Medina Yerso! ¡Y su hermosa Laurita! ¡Ja! ¡Vuelve mi amor! ¡Producciones Indy! ¡Siempre se amará! ¡Veve mi amor! ¡Siempre caricia de corazón! ¡Y su hermosa! ¡El pueblo! ¡Esa noche! ¿Dónde estarás? ¿Y con quién estarás? ¡Gracias! ¡Ja! 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 ¡Y del caricia también! ¡Y su hermosa! ¡Para mi compadre Beba Plus! ¡A Morisa ya se va! ¡No quiero pan y mucho menos tortilla! ¡No lo quiero un saludo con la voz de ardilla! ¡Y que suene el paradigma! ¡Nunca me verán en juicio para mi hermosa Fabio Bebelo Curioso! ¡Siempre caricia de corazón! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Para el famoso Javier Raspado! ¡Chupibanda! ¡Cantepec! ¡Cavelito Torres! ¡Para Jessy Torres! ¡Para Maribla! ¡Las hermanas Huautle! ¡Esta noche! ¡Para mi hermosa Mari! ¡Chio Smulik! ¡Su gran amor Valeria! ¡Inseparable Seca! ¡La banda de sonido! ¡Pachucol Peolín! ¡La gente de Tonantzinla! ¡Para el Sammy Rocco! ¡Los compadres del sabor! ¡Siempre caricia! ¿De qué? ¡Soy! ¡Cariciero de corazón! ¡Para mi hermosa Chinita Junior! ¡El Samorita Junior! ¡Que también! ¡Son Junior los dos! ¡Ah, sí, ¿verdad? Bueno, le mandamos un saludo súper especial! El día de hoy que nos está pidiendo la cumbia árabe con gusto le vamos a complacer a la banda de Tenancito Tlaxcala, mi canal famoso Rocky, el padrino, los muñecos de la quinta, para la banda Reina de Arboledas de Lomabella 1997-2021, Los Chicos Forever, la banda de Arboledas, próximo aniversario, 18 de noviembre, 23 aniversario de Los Chicos Forever y 30 aniversarios de Sonido Samurai, aquí mismo, 18 de noviembre, ¡sí, señor! Así que, bueno, pues ahí está la invitación, producciones, para el Chicuelo y su gran amor, la hermosa Sandy, ¡qué bonito tema, la de Mata Mi Pena! ¡Sí, señor, ahorita le vamos a dedicar otra! Y, por supuesto, para mi comadre, la hermosa Marlencita, ¡sí, señor! ¡Nos vamos a chingar la primera ordihuepa de los hermanos Carrera! ¡Nos vamos a reventar esa andihuepa, sí, señor de sonido caricia! Y vamos a entregarle la cumbia de los clarinetes, es una de las melodías que, bueno, pues estamos trabajando bastante de arriba para abajo, y se lo queremos dedicar para mi hermosa Ferchis, y muy en especial para mi canal famoso Gomi, y todos los Giovannis de San Miguel. Vamos a bailar la famosa cumbia de los clarinetes, para mi canal El Copete, y toda la banda de los Giovannis de San Miguel, que el día de hoy nos están acompañando. Para los nunca me verán en juicio, que el día de hoy nos acompaña la banda de Cholula, siempre contigo, caricia de corazón, y muy en especial para mi hermosa Pícara, Los Malditos Vázquez, MB14. ¡Vamos a bailar el tema que se llama Cumbia, ¡Cumbia de los clarinetes! ¡Vamos a bailar porque si vamos a tocar huepa! ¡Que sean las ardihuepas! ¡Qué sonido caricia de corazón! ¡Cumbia de los clarinetes! ¡Vamos a bailar! Cumbia Cataricia Vamos a bailar Bátele a su voz Cumbia de los clarinetes Para mi chica cumbia Cumbia de la San Francisco Totimico acá Si que yo Hermosa Mi comadre Cataricia Vamos a chicas a morar La banda de tres cruces Ya nos acompaña Chicas a morar La voz, la voz, la voz, la voz, la voz Para los papás del Luqui Para el Luqui su gran amor Gretita Caricieros de corazón Caricieros de corazón Vamos a bailar Sabrosa Caricia Vamos a bailar El tema se llama La cubia de los clarinetes Para que baila mi comadre Marito Barro Y mueva todo el tocador Vamos a bailar La banda de tres cruces Voy a cantar Para los abiertos juniors Mi canal es David y el Alejandro Su señor padre el Víctor Y su máxima calidad De nada Dicho nada para el oso Y los remedio La hermosa leche Ollitas fieles La banda del chaval Mi canal famoso Rubios de chamba Y en vitalito Los colombianos de chamba Al famoso Bububus Bubus Bubus Junior Aquí en los cielos generales del imperio DJ DJ Bailándose Ya nos acompaña Mi hermosa Marito Barro Para el sucro Los sabrosos de chamba DJ Hoy ya cantamos Panzona Para el metro Todos los chamacos de la vista Siempre contigo El fantástico sonido de caricia Es otra cosa Dani Si señor Este tema con la voz de ardilla Y que suene de maravilla La ardilla panzona Para el rey chachinconería Para todos los sabrosos de chamba Para el friki Mi compadre Dani Para la pequeña Kami Y el sufro Para el gerson Y toda la banda de chamba Mi hermosa Lili Mondragón Caricia Para mi hermosa Marito Barro Para que baile su chulo corazón Digo Mueva el socavón Digo Baila cabrón Vamos a Marito Barro Chévere que 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 chévere Hey 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 Junior de la 25 El famoso chino Y hermosa fe en el brazo Junior la bella brilla El Boba Rubia Para el más sensible Mi comadre La fama salero Boba Rubia Es el pollo muerto de la mano Su gran amor 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 Henry Puma y su pumita Sabrosa Caricia Marito Barro El famoso Lalo Rack Ya no se acompaña de corazón Publicidad de Poli B Capacita de Publicidad de Poli B Para Héctor Ramírez y sus amistades sonideras Mi canal es el hecho Toda la organización Toda la organización De la cheta De la cheta De la organización Malviviente Para el sorriso Organización Caracitos Sonideros Para el labio Organización De rebelos El mamá De un globo Organización El telvoi Ayer y la organización Para los corales Que envía Que invita a los organizaciones F Aracanes y organizaciones En parabrisas El truquillo Chico revelación El copótamo La gallina Estudia El mamá Organización Organización Piedad La santiaguitos La calos De la pata De mozaca Caricia La dinastía Bocha Atacana Vamos a bailar Siempre mi comadre Marito Chévere 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 Pal famoso Con la banda Y su dinastía Junior La banda De la 25 Pal famoso El cubalubia Todos los juniors De la 25 Mi compadre Axel Ese tema Para el famoso Oscarín Y su hermosa Ale Allá nos vemos En la moda Y soy Marito Vázquez A Goriza Ya se va Marito Vázquez Soy Cariciero De corazón Otra cosa Como Don Peter Y sé Vamos a bailar Cariciero De corazón Soy Cariciero De corazón Y hermosa Marito Va El samorita Junior Para mi De llame Y su gran amor El huevo Cuatro fantásticos De San Isidro La colonia De las mojarras Siempre caricia De corazón Caricia Y esa ya se va De complacer a mi comadre Que desde cuando Que desde cuando estamos cocinando Su Su pinche fecha Compadre Altino Pinche samorita Para saludar El día de hoy Para el famoso Sampo de Sampo Un saludo super especial Para el Gomi Y todos los famosos Eh Los famosos Giovanni de San Miguel La bandota Cariciero De corazón Para la hermosa Fecha Un saludote Super especial Para el Pijín Y todas las Quinen es el Tony Samoray Cariciero El día de hoy Si señor In 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 Cabina central Los hermanos Carrera Nos están solicitando Ponte la de solo tú El día de hoy La Dinación Medina Ya van dos personas Que nos la están pidiendo Ingeniero Ya descarga De la pinche YouTube Urge que la descargues Para la banda De la Dinación Medina Para el Cholo La Bella Barbie Para Galleta El Brazo Para Medina Para mi canal El Tío Para Chito El Cuancho Jenny Su gran amor La hermosa Jenny Toda la famosa BD20 La banda De los cinco Mercado de la Cocota Super especial Caricieros De Coraza Y para saludar Naturalmente A la banda Yencana Y todos los Budas De la veinticinco El día de hoy Para el famoso Chicuelo Y su hermosa Sari Que el día de hoy Le mandamos un saludo Super especial La hermosa Sandy Y el famoso Chicuelo Para la banda Reina de Arboledas De la Mameña Los chicos Por breve El mil novecientos Noventa y siete Ahora producciones El Cindy Mi compadre La gente del próximo Veintitrés aniversario Los chicos Por breve Los treinta aniversario Del sonido Samoray Porque se lo va a Aventar El indicado Armando Muñoz Ahí está mi pinche compadre Así que Ha llegado el momento De complacerles Con un tema de antaño Disco Recuerdos Es una de las grabaciones Que le vamos a dedicar A la gente De San Baltasar Campeche Muy en especial A mi hermosa Pícara Pero pícara y vulgar Vamos a dedicarle Este tema El tema sabroso Que se llama Y se titula La cumbia De la cariñosa Vamos a dedicarle Este tema A mi hermosa A mi hermosísima Pícara La banda de San Baltasar Vamos a recordar Una de las melodías Que hiciera grande Una gran persona Y me refiero Al señor Miguel Martínez Sonido Samoray Para mi chica Cumbiambera Y para mi hermosa Pícara Para el famoso Los ocro que es sabrosos De Shamba Vamos a bailar El tema que se llama La cariñosa Así como mi tía La chacala Caricia Vamos a recordar Vamos a bailar Sabrosa Cariñosa Mujer hermosa Y dice la cumbia La 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 Caricia Vamos a bailar Para el calucha Metálicas de la popular La 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 Y su hermosa Lupita Su cariñosa Para la pende Caricera de corazón Los famosos Pepe Yer Cumbia Rubio Giovanni Es de San Miguel Chicos Forever Metálicos De la popular ¿Cómo dice? Manel Calucha Hermosa La cariñosa Como señora Mi comadre Pícara De la cariñosa Así mi tícara Te dicen las amigas Que en verdad La presiden Para el famoso Pedálicas de la popular La más bonita De ganar El calucha Y el mongol El perro Yillo Y el peta La bella Esa Compete De la tacha El city Viene Chicharrita Lid Vaya Samurai Caricero De corazón Te dicen Otra chica Nomás Por envidia Vamos a recordar La banda De sonido Axel Y yo que me paso Soñando Que ella ¿Cómo se llama? Mi locura de amor Mi locura de amor Mi locura de amor Mi locura de amor Porque yo la quiero Para el pillín Para que la escuche el pillín Y todos los ultimianos del chaval Para el metro Los chamacos de la veinte Mira que bonita Marta Caricero De corazón La bisnalditos Vázquez Para el cholo Cholito Para el pollo Para el Oscar Y su gran amor Hermosales Amor 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 Por famoso Chris Para el Charro Choa La Fernández El déjole El ciclo Para el Tincorrio Y el Pancho A Bigari Cholo Jitos Pacos Trece Tres pinces La banda burra De corazón Para que la baile Mi hermosa Celí ¿Cómo se llama? La cariñosa Así Este tema Su cumpleaños Mi locura Mi locura Mi gracia Mi locura Mi locura Su cumpleaños Hasta la Capaz Porαι initiatives Siempre contigo, sí señor Giovanni de San Miguel Caricia Esta noche, con la voz de ardilla Y el que suene de maravilla Para el famoso Ema Tu gran amor, la hermosa Dati Pongáselos con el labio de tu color cerebro Chicas por Eme Giovanni de San Miguel Mecánicas de la popular cortesía del Calucha Juan Zucanina El Copite El Calucha y la banda cariciera De ganar el chico, el perrito Cuando la banda llegada Y se, hoy y siempre Para el look y su gran amor, prendita Para el buba, escapallazo Mi pequeña Renata Y su cariñosa Yo siento ser el dueño de una gran Con placida mi comadre, la famosa Pícara Para el rufle, siempre contigo de samba Que ella es mi locura Mi locura de amor Mi locura de amor Mi locura de amor, porque yo la quiero Mi locura de amor Para todos los que me vengan en juicio Mi locura de amor La banda seguidora siempre caricia La banda del chico Son caricias Mis hermanas Poultre Échale otro cachito para mi comadre La Pícara Cariñosa Para las hermanas Poultre Para Chío, Mari y Pia Rastado Para Chumira, la Catecubia, Mari y Chabelo Mi hermosa Jessy, la banda de Castillo Al boludo de Tlaxcalá, sin ganar Y aquí en el Carlitos y la famosa Casillo Mi hermosa Brenda para Cati, Gary Para Poultre El rojo y los compadres del sabor El sagritorio Atsupa El brilloso ángu y jitanga O en el piño Todos los alaganes de la carriera Para dulce y los peques sabrositos Mi locura de amor Mi locura de amor Mi locura de amor Mi locura de amor Porque yo la quiero Y toda la banda que es como Don Peter Fantástico sonido de caricia Los famosos muñecos de la quinta Ellos son como Don Peter Otra cosa Es otra cosa Para Don Peter, tus seguidores Todos los muñecos de la quinta La banda de la ciudad de las estrellas Mi canal El Rock y el mamá se pende El famoso padrino Paddy Sete Torta Hoy y siempre cariciarose corazón Soy un pariciero de corazón El sucro De sabrosos de Shambi Y mi canal El Tani Y Lili Mondragón Para el pillín y los suquinenes Toda la famosa chacala Para el chacala y el cholito La bella Barbie y Bracito Junior Mi hermosa Medina El chito y el guache y el famoso congo Hoy y todos los primos Para el coro Los primos y primas de la veinticinco La banda y el cala Toda la banda de las cinco veluches de guerra Y patráticos de la cuarenta y cinco Con los cuellos negros recordando a mi amor Caricia Por eso es que pienso que Como le decían a mi vieja ingeniero Mi locura de amor Mi locura de amor Mi locura de amor Mi locura de amor Porque yo ahora quiero Así bonito Mi locura de amor Mi locura de amor Mi locura de amor Que nos acompañe a la banda de son de cristal Conido caricia de corazón El fantástico sonido caricia Es otra cosa Para toda la banda de antaño Para el Panta Panteras del barrio Su esposa la hermosa Su pequeña Marlencita Toda la banda desde el Peñón Esa banda cerca Coquetona Agoniza ya se va Por ahí Para mi canal Mamazo Lalo Ray Caricia Siempre contigo Dice 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 Estoy loco de amor Estoy loco de amor Estoy loco de amor Porque yo ahora quiero Vamos a bailar Tesoro Caricia Agoniza ya se va la cariñosa Para solicitarse un gran amor Famoso César O de las hermanas Soto Que dedica a la hermosa Modes de Carito Para echarte los peluches de guerra Siempre contigo Complacida La cariñosa De mi hermosa Picaribula Perdóname Comiche compadre Te lo juro perdóname Eso si no Pero ahorita Ahorita Que buscamos algo Bueno Vámonos de voladita Ingeniero Si señor Vamos a complacerle Con este tema No Chingate las campanitas Poblanas Vamos a complacer A mi compadre Famoso Calucha De los metálicas De la popular Después viene Una peruana Que nos está pidiendo Mi compadre Luisito Si señor De los reyes de la noche Un saludo super especial El día de hoy Que nos está acompañando Y cerramos Con la de Fas Promesas Promesas ¿Sale? Para En el mes de septiembre De la banda De San Baltasar Campeche Se vestirá de gala Sonido La conga Sonido Fantasma Sonido Caricia Sonido Lunático Sonido La sombra Llegó La sombra Papi ¿Dónde está Mi compadre? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El amor El amor Y la mafia De la verde Aniversario De los Pérez Casi gratis Casi gratis Allá nos vemos Totalmente Con mi hermanos Así que La mujer Que tanto amé Con gusto Ahorita le vamos a dedicar Para los famosos Pacos 315 Un saludo Súper especial El famoso Cris Para mi hermosa Marito Y su chulo corazón Vamos a complacer A mi carnal El Calucha Que créanme Que me extraña Que me pida esta cumbia Pero se la vamos a dedicar Con todo el gusto Y el cariño Como deben de ser Las cumbias letales Del Caricia Este tema Se lo vamos a enviar A mi canal El Calucha Y por supuesto A toda su banda De los metálicos De la popular Vamos a bailar El tema Que se llama La grabación Que nos dice Las campanitas Campanitas Poblanas Vamos a complacerle Con este tema A todas las famosas Metálicas de la popular La banda Samurai Canixera Mi canal El Calucha Campanitas Poblanas Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Las campanitas Poblanas Para mi canal El Huevo El Companitas Poblanas El Compante Los Jopanitas Poblanas Los Jopanitas Poblanas Para el Trabajo Hay famosos Jopanitas los Jopanitas Poblanas Un y Dos Esta noche Gabinitas Poblanas Pequenos Mi casa Para el Perrito Chicoso Y Chicosita Todos los famosos Piñ واñ Elchte Somo Por el Ocho Para el famoso Poblenas Pobls Sabrosa Caricia Mi compadre Marito Vaz Para el famoso Luqui, 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 luqui Y su gran amor prendita caricieros de corazón Caricieros de corazón Vamos a bailar que esa locura Caricia Cumbia Cumbia Vamos a bailar como dice Vamos a bailar con los tapones Si señor Que tenga bonito Para mi que tenga el boludo La banda de te la se alancino Vamos a bailar que sabor Suenale perrón Regúlale por ahí mi compadre Axel A ver chécate Gracias mi compadre Axel Chévere que chévere que chévere que chévere que chévere La plaza a la cumbia Vamos a bailar Cum, 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 cumbia Caricia Regan los campanitos por la Sabrosa Para mi hermosa, la hermosa Fanny Si señor Ah caray Llegaron los dos de verano en juicio Mi hermosa Fanny siempre cariciaron mi corazón Para el suelo Y el sabroso de Samba Para el famoso Rubén Me ganaré el Kevin y el famoso Wicca La chica Chelsea Para el Tommy y el famoso Manolín Mi compadre Parker y el famoso Mister Miyagi Y todo el escuadrón de la 99 Siempre contigo de corazón ¡Copsaira! ¡Ajá! Vamos a bailar que sabor Para Danny Yeso La cumbia de tequila Para mi hermosa Jessica Torres Chula mi hermosa Jessy Llegó el suegro del famoso Pique La banda de Casillotla Esta noche de corazón Siempre contigo Mi carnal es Chabelito Los nunca me verán en juicio Capazos de la veinte Para el medro y el famoso Bon Favoritos de Samba You Siempre cariciaron de corazón Soy el famoso Cácero de corazón Que sabrosos de Samba Tres cumbiazos hoy ¡Cum, cumbia! Vamos a bailar Chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere ¡Cacaricia! Al papá su chispa Tres papacitos de la cumbia Y su gran amor Amor, 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 amor La hermosa Melene La hermosa Selena Para el chispa su nido Para Paco y Paquito Esta noche ya no se acompaña Para mi papá su cabullita Con a la bulla letal para la pequeña Josh Las nanas del sabor La banda de la colonia de las mojarras La banda de San Isidro Bándase por el cariciaron de corazón Mi chica cumbia Ya no se acompaña Mi hermosa Lento Y mi hermosa Pícara Vamos a bailar Rosos, sí, señor Vamos a bailar Que sabrosera Para los famosos locos Mi canal famoso Siri Y en la historia El chispa ya cae Para el boge Siempre cariciaron de corazón El chiguelo Y su princesa Sandy Amor, 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 amor Toda la dinastía de Abito Para el chispa Y su princesa Pícara Manateana y el tiempo Al famoso Pimón Siempre contigo Se va Qué bonito tema Echamelo a mi compadre Huevito Ahorita nos lo arrebentamos En la primera ¿Sale? Damas y caballeros Vámonos con los dos últimos temas Y viene la presencia De sonidos famosos Sí, señor Ahí nos estén Avisando para mi compadre La banda de sonidos Sangers Y le mandamos un saludo Súper especial El día de hoy Qué milagroso Pinchicompadre No te había reconocido Perdóname Para la famosa chacala Para el cholito La bella Barbie Brazito Junior Medina Quito Huacho Congo Koy Para los primos El día de hoy Para mi hermosa Y bellísima Marlencita Perdóname Manita No 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 Para mi hermosa Chica Samurai La banda de tres cruces Le mandamos un saludo A las chicas Samurai Para mi compadre Chinita Junior Que el día de hoy Bueno pues nos está Acompañando Por supuesto Como ya es costumbre Cariciera de corazón Que le mandamos un saludo Súper especial Y súper enorme Los pánicos de Samba El día de hoy Un saludote Y bueno pues vamos a complacer Naturalmente El día de hoy Vamos a complacer Naturalmente A mi compadre El famoso Luis Chirno Y los reyes de la noche Somos en lo correcto Por supuesto Este tema Se lo vamos a dedicar Al ritmo y al sabor De las cumbias peruanas Para que lo baile Lo disfrute Para que lo baile Con mi compadre Yo sé Ya le salió Otro socio Echalanillo Y bueno Vamos a dedicarle Esta cumbia sabrosa Este tema sabroso El tema que se llama Amada Amada mía Este tema Se lo vamos a dedicar Muy en especial A la gente de sonido Colombia Estéreo Y a toda la banda Que tiene que dejar Al amor de su vida Por ir a trabajar Vamos a bailar Esta cumbia sabrosa Muy en especial A la banda trabajadora A la banda sonidera A la banda cariciera Vamos a bailar El tema que se llama Amada Amada mía Estos me piden Mi mente Vamos a complacer Con este tema Sabroso el ritmo Y el igualable De los hermanos Caricia Amada mía Estos me piden Mi mente Y en mi corazón Y en mi corazón Vamos a bailar Que sabrosura Que suene bonito Vamos a bailar Vamos a bailar Que sabrosura Caricia Vamos a recordar Échale pa' atrás Ingeniero Caricia Se llama Amada mía Para mi hermosa Mari Benítez Y su pequeña Natalia Su gran amor La famosa Rocky El famoso Rocky de corazón Y se Vamos a bailar Se llama Amada mía El amor De mi vida Y se Vamos a bailar Vamos a bailar Chévere que chévere Que chévere que chévere Estás que Estás metida en mi mente Siempre de corazón Sin timón Este tema es para mi canal El famoso Ale Lalo Rack Siempre contigo de corazón Vamos a bailar Sabroso Para mi chica cubiambera Venga bonito O la voz del César El famoso Rocky Su gran amor Bendita de corazón Se baila brincando Cada noche Para toda la banda Burra colombianos El famoso Choco Le doy gracias Para el Ari Mi carnal El macho Aby Y el famoso Charlo Para el mucho Y el famoso Ana Y el famoso Choco Para el lunes El famoso Charlo Y el paulín Caminos Caminos Charlo Y el famoso Y el famoso Japón Y el famoso Vamos a bailar Picando en el huevo Chica Zamora Y mi hermosa Che Pues meten Para mi hermosa Marcha Tres cruces Pero mi de a trabajar Vamos a bailar Por el Para el Pedro Camacos de la Vena Solita vas a bailar Y el Dani Y te tienes que cuidar El sabroso El sabroso El Dani De a trabajar Dani Camila Mi hermosa En nuestro hogar Ale Si la vas a quedar Siempre contigo De corazón Y te tienes que cuidar Vaya que sabor Para el huevo Y su bella Todos los cuatro Fantásticos Y el famoso Tokis Mi canal El negro Y los papás Y el periquito Como dices Para el cotorrita Y el paquito El muñeco Y su gran Amor La chiquita Para la banda De San Isidro La colonia De las mojadas Siempre contigo De corazón Para el famoso Muevanos El famoso Gombi Y mi hermosa Perchi El famoso Con mi mente La hermosa Beba Plus Siempre de corazón Siempre con Caricia de corazón Siempre que tengo Presente Vamos a bailar Para mi hermosa Fabi Ya nos acompaña Así señor La hermosa Fabi Acaray Llegaron los dos Que me verán el juicio Para mi canal El famoso Cada noche Caricia Y los muertos De la magos De no y gracias El muero Y la hermosa Maloso El maloso De la veinticinco 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 De chupes De chupes Para el famoso Rocky, muñeco se la quita Para el famoso Zona Sur, ya no se acompaña de corazón Me trepido forever de corazón, mi belleza Ya no hay gracias a Dios, mi caricia La reina de corazón, la bata de la zona Sur Y mi canal vamos a cipriar, para el loco y su hermosa prendida Ya no se acompaña de corazón, para ello va a ser poderoso tu Ya no se acompaña el poderoso Brandon, para el Ortega, el Chichito, Valencia El Maluki, el Luisito, poderoso, producciones Diego Por los chapulines poderosos de corazón, por el nena nuestro hogar Gracias compadre, mi compadre, el sonido, la sombra Para salir su gran favor, la pequeña duda Para la hermosa Dani, su gran amor, el famoso Ema Siempre contigo, ahorita nos ha quedado, vamos a bailar Y te tienes que cuidar, como canta Nacho Guardillas Sí señor, toda la banda que se muerce, se mete muerta Y se desierta adentro ¿Cómo dice? Vamos a bailar Chévere, que chévere, que chévere Para mi hermosa Glecita Mi canal es Cindy Producciones Cindy La banda de la zona sur Zamorita Junior Ya llegó la odinación Medina Para el brazo Junior Medina, el bebé, el famoso Cholito Esto me parabella partir Ya nos acompaña de corazón Para el piquete, todos los doquinenes de corazón ¡Cacita Alicia! ¡Otra cosa! Al famoso Tín Paco 3 Quince El Chano Fernández Ochoa Gavu y el famoso Naurelín Para el rapacinio, la banda de la mujer Que tanto amé ¡Vamos a complacer! Cada noche al encontrar ¡Vamos a complacer! Ya llegó la odinación Medina Para el piquete, el bebé, el bebé, el bebé Una bella Barbie para el tío y el galleta ¡Chau! Para el tío y los primos y primas de la veinticinco Toda la banda de los cinco de marcado Y gobernado de la cocota La banda y en cara El peluche de guerra Siempre contigo de corazón Llegó los dos cabezones En juicio a la banda de Cholula Esta noche las hermanas Van a marchar Para Mariché Para el pillo, la gente de la carcaña Al famoso Papi Para mi hermosa Pavi y el bebé, el lujurioso Que siempre contigo de corazón Yo quiero a la banda hermosa De que sabrosito y al famoso Sapi Para el rojo, los compadres de sabores De que olí Las patas de todas las pizas Mi hermosa pícara Te tienes que cuidar ¡Lleva! ¡Pita! ¡Alaricia! ¡Vamos a bailar! ¡Otro cacho para mi compadre Luis! ¡Los rayos de la noche! ¡Ahí le va su cachote! ¡Para mi compadre Luis! ¡Y sé! ¡Échale pa' el compadre Luis! ¡Sabrosa! ¡Para como soy yo mi! ¡Y la hermosa Fulchi! ¡Yopanes de San Miguel! ¡Siempre contigo de corazón! ¡Báilale bonito a mi compadre famoso Luisito! ¡Para toda la banda que se cuece aparte! ¡Ya nos acompañan los malditos locos por haber! ¡Bario de Arbaleda! ¡Arboleda! ¡El famoso maldoso parecido y de canales chupes! ¡Para mi hermosa Nae! ¡Para el boqui España! ¡Para el joshis y el famoso escorea! ¡Toda la banda cabrón Arboleda! ¡No te voy a olvidar! ¡Y va mi hermosa Marito! ¡Chévere que chévere 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 que chévere! ¡Caricia! ¡Marito! ¡Cada noche me encontrarás! ¡El fantástico sonido Caricia! ¡Es otra cosa! ¡Gracias al señor! ¡Sí señor! ¡Caricia! ¡Gungumbia! ¡Para los amiguitos siempre ponerte! ¡Mi canal en Saborita Junio! ¡Hasta te brillaron los ojos! ¡Tu alumbre su abrición! Yo no te lo puedo olvidar Vamos a bailar, tengo que marchar Tendrás que quede Vamos a bailar, que sabrosura Con placido mi compadre famoso Luisito, tienes que cuidar Como la disfruta con la famosa Chirita Junior Por el bien de nuestro hogar Los que me verán en juicio, Maribla Que el famoso Chabelito Nos acompaña mi hermosa Maribla Palmasísimo Piña Y el famoso Chirita Vamos a bailar A caray, mi hermosa Fabi Y usted de enfermera, Matasana, el huégano Sillijanga, hola Que fosa, Katy, Peque, Sabrosito El boludo de Tlaxcalante Y Chiesi, Torre La banda de Castilleta Para el famoso Pancho Y su gran amor, la hermosa Abby Todos los pacos, tres quince, la banda de Zampayú Y los palteros del barrio Para que las chicas, mi compadre, siempre con el mix Caricia de corazón Se va, si señor, que bonito tema Para dedicarse a mi compadre Luis Que nos lo escribió con gusto El día de hoy Continuamos Malagradecida Vámonos con el último tema, damas y caballeros Así que vamos a cerrar con las falsas promesas de amor Y por supuesto, viene la presencia del sonido famoso Así que, damas y caballeros, vámonos con este tema Es una de las grabaciones Con el cual, bueno, pues vamos a cerrar bonito Este maravilloso disco compacto Para el próximo viernes 3 de septiembre En Arboledas de Loma Bella En la casa del famoso Zamorita Junior Sonido La Conga Sonido Clavito Sonido Lunático Sonido La Sombra Todo gratis Si señor, el viernes 3 de septiembre Si señor, bueno, pues ahí está la invitación Para mi canal La gente del barrio Sonidero TV Un saludo súper especial La gente de Fusión Sonitera La gente de Bailongo TV Y Bailongo Sonidero TV Así que, complacido mi compadre Luisito Vámonos con el último tema Porque viene, por supuesto, Sonido Famoso Así que, para saludar a la gente de Cumbia Metálicas Cumbia Un saludo súper especial Si señor, Metal Cumbia Que bueno, pues ahí está Levantamos tres cumbiazos de corazón Cumbia Vamos a cerrar con este tema Para el famoso Lalo Rap Toda la banda del barrio de San Isidro Para el famoso Sender Que el día de hoy nos está acompañando Un saludo súper especial y súper enorme Así que, vamos a cerrar con este tema El tema que se llama Las falsas promesas Sí señor Y cerramos con broche de oro La participación de Sonido Caricia Vamos a bailar Falsas promesas De amor Vamos a cerrar Vamos a cerrar con las falsas promesas De amor Para mi marito val Que soy chulo socavón Sí Chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere Esa es la combinación del sabor Y chévere, que 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 ¿Dónde quedaron sus promesas de amor? De mi comadre Vamos a bailar el famoso huevo Y su gran amor la bella ¿Cómo dicen? Falsas promesas Así bonito, para los otros fantásticos La banda de San Isidro, la colonia de las mojarras Siempre contigo de corazón Mi canal del gobi Para los famosos copetes Y su gran amor la famosa beba plum Esta noche en los famosos Chupanes de San Miguel Más chica con mi amere Que hermosa marito va Chévere, qué chévere, qué chévere Dice, dice, dice No tendremos un carnet Es una lona pero somos la banda más chingona Toda la dinamación Medina para el Blasito Junior El Medina pierde Pa' Cholito y su bella Barbie Pa' el tío y el galletas, el guachau Pa' Chancala y el famoso toy Para Jenny y sus ambulancias Pa' Lobito con las primas y primas en la 25 La banda del Mercado Cinco De la Cocota La banda de la Cinco 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 Pa' Peluches de guerra, pánicos de llama Corrachos de lamento y siempre caricia de corazón Soy cariciero de corazón Vamos a bailar para mi famoso pícara Mi famosa pícara de llama Cariciero de corazón Soy cariciero de corazón Mi hermosa lecita Ya no sea con peca Pa' el pillín y todos los lucinenes Para la bella Maritza y su gran amor El amor de su vida La hermosa linda Cari Cari Muñoz y Lalo Ranch Siempre contigo de corazón El boludo de Tlaxcalancito Y dice Compráceme con mi rola Para el chicuelo y su gran amor La Sandy Amor, 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 amor Vamos a bailar que sabor ¿Cómo se llama Ingeniero Saladino? Caricia Mi canal es QQ Todos los lucifaraones de corazón El fantástico sonido Caricia Es otra cosa Ven y compárteme la dormida Despierta al adentro Todos los lucifaraones de corazón Vamos a bailar que sabor Infusión solidera TV Venga con la voz a los ar ¿A qué pinche te va su interés? La ardilla panzona El famoso rap Siempre caliciado de corazón Checa Samurai Chele abierta las cruces de corazón Caricia A con esa ya se va Sí, señor Con la gloria de San Isidro La banda de las bojarras Tu cariño, mi dolor Para el famoso Jackson Que sabroso de champa Y su gran amor La hermosa Laurita El grupo son de cristal Se va, se va Para mi hermosa Celina y José La gente de Bailongos Pepe, sí, señor Y llegó la cumbia Caballeros Damas y caballeros A tiempo Damas y caballeros Se ha llegado el momento De pasar cámaras y micrófonos Por supuesto A la gente de sonido famoso Al ratito Los esperamos Allá En el 30 aniversario De los 30 De Chonaca Sí, señora Ahí está la invitación Gracias a mi compadre Producción en la gárgola Ya nos va a estar acompañando El sombra ¿Dónde está otra vez El pinche sombra? Por ahí anda mi compadre El sonido, la sombra Llegó la sombra, papi Allá nos vemos Al ratito, por supuesto Y naturalmente Nos vemos en Tenancingo También el día de mañana Festejando el cumpleaños De mi compadre Luis Roger Producción Perdón, compadre Que es apenas Perdóname Chinga, bueno Allá con la presencia De sonido sonorámico Caribe 66 Sonido Caricia Sonido La Clave Allá nos vemos En Tenancingo, Tlaxcala Sonido caballero Mi compadre Así que vamos a mandar El último saludo Dice Pierres 27 de agosto Famoso Ulises Monroy Sonido La Sombra Axel Sender Colombia Estero En algún lugar De la zona sur Así que Damos y caballeros Gracias Nos vemos en la próxima Para toda la banda De la 99 Chamacos Lay Y toda la familia Popeye Sí señor Así que Los hermanos Carrera Sonido Caricia Les agradece su asistencia Esperamos que este evento Haya sido de su completo agrado Que Dios me los bendiga Nos vemos en la próxima Adelante Sonido Famoso Somos 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 Somos